¿Qué le falta a un vaso de leche? Soda Macay ¿Qué le falta a la mermelada? Soda, soda, soda Macay ¿Qué le falta a tu cafecito? Soda Macay ¿Qué le falta al queso? Soda, soda Macay ¿Qué le falta a qué digamos? Soda Macay La única hecha con masa mil horas, por eso es tan crujiente y livianita ¿Qué le falta al jamón? Soda Macay, soda, soda, soda Macay Que nunca le falta su soda Macay La soda de cada día Soda Macay